La oportunidad siempre se dirá Quien me cura actuar Pero es demasiado tarde y se va La oportunidad siempre se dirá Quien me cura actuar Pero es demasiado tarde y se va Deja por la niña, la feja de eso, toda la shit que pasa Me atrasa, espera a los gilas que nos generan confianza He despejado todo lo que saca, conviene con la mala Te traigo la palabra de un guayaca Te has originado de la esquina de cloaca Y a otra es malandra, entendido de por qué esta mierda pasa Te trata de cada raza y una causa va a ser arte y pongo caja La vida se desplaza cuando ya no nos sorprende nada, pana No quedé en la rama, siendo la cuarenta y cinco Cuando los dramas deshacen de los karma Que esta alarma ni que te roban la calma Yo lo que aprendo de la rima no la aprendo en otra parte Más cuando surgió un apuro y quiere puro psicosearte Perdóname madre, no es que no quiera escucharte Es que aprendo lento y es mi talento el temorarme La gente suele pasar esos límites Sin mi fe, quien sería una arpía o un títere Mientras tu maquillas todo solo con los rímele Miles tienen detectives que dirigen crímenes La vida es corta, pero aporta con nota musical Droga que interroga y despoja de forma única Música, lucida es un sentido a mi noche lucida Es un titán, no gira pa' gente estúpida Si yo la aprendo, yo aprendo que es lamentable Que las demás letras te canten, la verdad te arde Si crees que eres responsable, hazte notarte Tu madre sabe más que vos, por eso a derretarte La oportunidad siempre se vira Y es mejor actual Pero el tema se ha agotado y se va La oportunidad siempre se vira Y es mejor actual Pero el tema se ha agotado y se va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!